¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Este miércoles terminaron las idas de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Coupe, donde los equipos de la Liga MX terminaron con saldo positivo frente a los tres equipos de la MLS que enfrentaron y ante el herediano de la Liga Costarricense. Pachuca, que cerró la jornada de estos partidos en su visita a Costa Rica, terminó goleando al herediano y sentenciando la eliminatoria después del 5-0 en el Estadio Nacional de Costa Rica. Frente a lo que está sucediendo y el buen momento que está teniendo Vasco Aguirre, los periodistas de la ESPN Argentina dicen que Javier Aguirre, pese a que haya tenido un mal momento y experiencia por su paso en la Liga MX, ahora sería bueno que regrese, ya que él hizo instalar los cimientos de cambios y al día de hoy le iría mejor estando en la Liga MX. Escuchemos. Ayer lo estaban entrevistando, no me acuerdo qué radio, y dije, no, pues sí, fui a hacer la compra, fui a lavar el coche a mi mujer, para explicar cómo estaba preparando la final de Copa. Lo mejor de Javier Aguirre es eso, es la normalidad que transpira y que contagia a sus jugadores. Para un equipo como el Mallorca, llegar a una final de Copa es algo que normalmente te atenaza por la presión y lo están viviendo de la manera correcta, totalmente ilusionados porque Javier Aguirre les ha hecho entender que ya está, que no pasa nada, que es un partido de fútbol y que la cuestión es disfrutar. Acostumbrados como están al sufrimiento, esto es una delicia para ellos y la verdad es que me encanta eso, la actitud con la que Javier Aguirre está desdramatizando el mundo del fútbol. Y no es, creo, no es una intuición, creería, que pueda estar muy lejana a la realidad, los jugadores le siguen, lo entienden, lo acompañan y diría, mi intuición es que hoy está mucho más tranquilo el hotel de concentración del Mallorca que del favorito Athletic Club, Alexis. Totalmente. Para mí es el mejor entrenador mexicano de todos los tiempos, de forma indiscutible. Sé que tiene muchísimos detractores en México, sé que todavía no le perdonan aquella eliminatoria de octavos contra Estados Unidos en el Mundial de Corea, han pasado ya 22 años desde aquello, pero en la trayectoria de Javier Aguirre, cómo se ha reconstruido después de ese periplo que tuvo por Asia, cómo ha vuelto a la élite y cómo ha acogido a un equipo, que es el Mallorca, con muchísimos problemas y lo tiene en una situación muy estable, tanto la pasada temporada, donde incluso en algún momento llegó a estar hasta peleando por la zona europea. Esta temporada todavía no está salvado porque el Cádiz está apretando ahora, pero está el equipo bien, con un buen colchón de seis puntos, le ha metido en la final de Copa. A mí me hizo un muy buen trabajo con el Atlético de Madrid, que era también un equipo cuando llegó Aguirre a la deriva y también lo puso en el mapa con el Español. Realmente ha tenido una carrera extraordinaria. Ningún club ha sido lo que era antes de la llegada de Javier Aguirre. Ningún club, ni el Pachuca. Eso es. Ni el Pachuca. Y lo que no ha tenido es justamente porque tiene una abundancia, en realidad la selección mexicana tiene una abundancia de tractores, independientemente del entrenador, que lo que no ha tenido en la selección de México es el tiempo de hacer lo que muchos clubes sí ha hecho, que es instalar al menos los cimientos, si quieren, para no exagerarlos, sobredimensionar su impacto, los cimientos de un cambio cultural. Tan una identidad. En cuenta. Yo creo que con Aguirre, hombre, yo prefiero que esté en la Liga Española, pero yo creo que con Aguirre a la selección mexicana le iría bastante mejor de cómo le va ahora. No lo dudo. No lo dudo. Estuvo Monterrey, le castigaron también muchísimo porque se espera… Un montón de Champions. Sí, sí. En Monterrey. Me castigaron igual. Fue un fracaso. Si lo decís. Javier Aguirre fracasó en Monterrey. Parece una frase ya construida, Alex. ¿No visteis el diario de bicicleta que le hizo Martín? Estuvo muy bien ese diario de bicicleta y hablaban precisamente de eso. Y nos pasa igual a ti y a mí, Fer, que la palabra fracaso nos da alergia. O sea, una cosa es no cumplir con las expectativas, otra, quedarse corto. Puedes hacerlo de muchas maneras, pero el fracaso suena tan rotundo que no se ajusta a la realidad. Y el propio Javier lo hablaba con Martín. Decía, a ver, sí, clasificamos los dos torneos para Liguilla. Es cierto que nos quedamos cortos porque nos eliminaron en cuartos de final, pero también ganamos la Conca Champions y Monterrey no ha vuelto a ganar la Conca Champions desde entonces. Y él lo decía, fracasar es una palabra que a mí no me gusta. Pero él entiende, él entendía que se había quedado corto. Para mí Javier es el técnico ideal para estos equipos que son pequeños o medianos y que quieren dar un estirón. A Javier le gusta más o es mejor gestionando las migajas que no gestionando una despensa llena. Ese es el principal pero que tiene Javier Aguirre. Javier, el vasco Aguirre, sabe muy bien que su último baile lo quiere llevar a cabo en el fútbol mexicano. Es por ello que el actual director de Mallorca reveló cuál es su única condición para regresar a dirigir a la Liga MX, donde su plan es llevar las riendas de la América. Recordamos que la última vez que estuvo en el certamen azteca lo hizo dirigiendo a Monterrey, donde al parecer no terminó bien con las condiciones. No cabe duda que todos quieren jugar en la América, pero también todos lo quieren dirigir. Javier Mallorca reveló que su sueño es llevar al mando a los Azulcremas. Así es amigos, dime qué piensas acerca de esta propuesta de que Javier Mallorca vuelva a las Ligas MX. Hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima. ¡Gracias!